Estoy... me acuerdo que estoy llegando a la parte del mini Vamos a morir... ¡Va a morir, muñejo! ¡Una! ¡Y así! ¡Joder! ¡Oh, qué hermoso! ¡En el rabo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pobre hombre! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Esta es la comisaría para no quedar tomado su vida? ¿O lucho para los muertos? ¿Para que la gente se quiera? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es tan grande! ¡Es tan grande! ¡Los vengas entrando! ¡Ahí! ¡Aaah! ¡Estoy desmiendo todo esto! ¡Con el trote! ¡Uf! ¡Chet, chet, chet! ¡Uy! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Me agarran el pitido, ¿no? Me baja, ¿no? No, no, como que aquí se muriera, bueno... ¡Ya! ¡Ah! ¡No! ¡Puta! ¡No, no! ¡Ay, si me llega para atrás! ¡Tálele, me gusta! ¡Papá! ¡Oh, hijo de la dona! ¡Me pongo el monte! ¡No! ¡No! ¡Caqué! ¡Párate, no! ¡Data, bolita! ¡No, no! ¡Kele, me la vuela! ¡Oh, puta! ¡No! ¡Puta! 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 ¡No, no! ¡No! ¿Ahora? Ay..due esta género que no subi Ya bien Creo que... Mi cabina hasta no terminose que vamos a seguir así como cae y que... juguemos esta huella grande si no me va a virar y... todos hay que repetirlo hasta que voy a virar Oh, mira que te lo he visto ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí? No entiendo que te lo he visto Esto le cambiaría a un poco a otro ¡Oh! Puta, no tengo sitio ¿Qué? 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 ¿Quieres decirte que te digo la libertad, ¿no? ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo ponerlo? No, no. No, no, no. Ya está llevado a la zona de nuevo. La contraseña de la seguridad es 4011. Va, qué bien, espérame. 4011, ¿conten? y 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